El diputado de Cuscatlán por Nuevas Ideas, Jonathan Hernández, destaca la iniciativa presentada por el ministro interino Mauricio Pineda para poder iniciar la gestión y brindar apoyo a las escuelas de distintas comunidades, incluyendo el departamento de Cuscatlán, ya que manifiesta que las gestiones pasadas no realizaron nada. Los militantes se han dado cuenta como el partido Arena ha estado envuelto en temas de corrupción realmente que no han dejado al país avanzar. Y eso forma parte del hundimiento de este barco. Y vemos como incluso personas que han sido de renombre dentro del partido Arena, el día de ayer nos damos cuenta de la renuncia del diputado Donato Vaquerano de San Vicente, esto se va sumando a la lista y cada vez son más personas las que se dan cuenta que este partido realmente ya no es una opción para los salvadoreños. El diputado manifestó que ha presentado una iniciativa dirigida a la Comisión de Cultura y Educación para beneficiar el desarrollo de las comunidades. En la cual vamos a dejar las excusas atrás, el hecho de que un centro escolar no sea legalmente del Ministerio de Educación no quiere decir que está condenado a seguir en la precariedad o que no se le va a invertir, no. Vamos a dejar atrás las excusas y vamos a invertir en esos centros escolares, pero eso no quiere decir que ya no vamos a ir con el trámite legal. No, vamos a ir con el trámite legal para que en un corto tiempo sean parte del Ministerio de Educación. Adicionalmente, al preguntarle al diputado Hernández sobre las renuncias que ha sufrido el partido de la derecha, esto expresó. Los militantes se han dado cuenta como el partido Arena ha estado envuelto en temas de corrupción realmente que no han dejado al país avanzar. Y eso forma parte del hundimiento de este barco. Y vemos como incluso personas que han sido de renombre dentro del partido de Arena, el día de ayer nos dábamos cuenta de la renuncia del diputado Donato Vaquerano de San Vicente. Esto se va sumando a la lista y cada vez son más personas las que se dan cuenta que este partido realmente ya no es una opción para los salvadoreños. En San Salvador, para TVO Noticias, Carlos Meléndez.